La dermatología estética o dermatología cosmética es una rama de la medicina especializada en todo lo que es el embellecimiento de la piel tanto del rostro como del cuerpo. Entonces todo paciente o toda persona que quiera mejorar la armonía facial, quiera mejorar la calidad de piel o quiera embellecer alguna parte de su rostro o cuerpo es candidato para este tipo de tratamientos. La dermatología estética ha revolucionado prácticamente todo el área cosmética ya que principalmente son tratamientos mínimamente invasivos, es decir que postergamos lo máximo que se pueda entrar a un quirófano para poder embellecer el rostro o el cuerpo. También son tratamientos que generalmente no dan un descanso laboral, por lo tanto el paciente generalmente después del tratamiento pueden reincorporarse a sus labores diarias de manera normal. Y también son tratamientos indoloros y al haber una variedad de procedimientos que se le puede ofrecer al paciente es también asequible a cualquier tipo de paciente.